Música Estos impactos pueden ser impactos petroleros, impactos homofélicos, contaminación de los mares, de poesización, marcos de cemento de los desechos. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer para remediarlo? Para remediarlo, nuestro grupo ha encontrado una forma para reutilizar los materiales. ¿Qué es lo que vamos a hacer para remediarlo? Vale, pues entonces ahora voy a dividir en dos grupos, uno de seis y uno de siete. Ok, ahí, por ejemplo, a ti y vosotros. Vale, vosotros vais con Daniel y vosotros vais con Beatriz. Y tenéis que elegir entre ustedes dos modelos cada uno, dos modelos de este grupo y dos modelos de este grupo, que tienen que crear la ropa reciclada como material reciclado aquí, y luego el estilo de moda con los modelos que hemos creado en el taller. Claro, ok. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.